¡Muy buenas noches! Les habla Jorge Ramos. Bienvenidos a esta primera edición de Enfoque Nueva York. Un programa donde analizaremos asuntos de suma importancia para nuestra comunidad como política, inmigración y educación y otros temas obligados justo cuando falta un año para las elecciones presidenciales del 2012. En este programa especial hablamos del movimiento Ocupa Wall Street y el porqué de su indignación. También, ¿qué deuda tiene el presidente Barack Obama con los votantes hispanos? ¿Y podría Hillary Clinton ser candidata presidencial en el 2012? No sé. Comenzamos con un tema que acapara la atención de todos. El movimiento Ocupa Wall Street. Lo que comenzó un 17 de septiembre con unos manifestantes mostrando su descontento con la crisis financiera ha tenido un efecto dominó y las protestas ahora ocurren a nivel mundial. Luis Alejandro Medina nos cuenta cómo comenzó todo y quiénes están involucrados en dicho movimiento. Julio Rolón acomoda la carpa en la que duerme y recuerda con orgullo, como fue uno de los pocos que aceptó una invitación a través de Facebook para protestar al mediodía del 17 de septiembre en contra de Wall Street, sin imaginarse que su ocupación llegaría tan lejos. Pero para él, como puertorriqueño, tenía una prioridad. Tenemos 504 años de colonialismo, 116 años con los Estados Unidos ocupando a mi tierra. Ellos me ocuparon mi tierra y yo les ocupo su calle. Al comienzo enfrentaron todo tipo de dificultades en el parque Sukari, que fue convirtiéndose en un símbolo de libertad. Nadie se imaginó que una fiesta judía que recuerda a Moisés se convertiría en la justificación para poder montar carpas y convertirse en una especie de pueblo con librería, restaurante y hasta zona cultural. Y la tradición es que como Moisés y Abraham, todos estuvieron en el desierto, hacen estructuras afuera y ellos comen afuera, hacen todo. Pues cuando trajeron esa estructura, ellos la montaron y la policía, después de tantas semanas destruyendo nuestras estructuras, decidieron no destruirla de ellos porque era algo religioso. Al ellos hacer eso, nosotros utilizamos eso como trampolín y aquí estamos con carpas ahora. Así fueron consolidando su movimiento Ocupa Wall Street en este parque, que es propiedad privada, pero que se ha convertido en el centro de la expresión popular. Un ejemplo que se está imitando en otras ciudades de costa a costa y que ha recibido reconocimiento del propio presidente Obama. Las protestas contra la crisis económica y la responsabilidad de Wall Street ha reunido a jóvenes, a desempleados, pero también a quienes forman parte de la generación de los llamados baby boomers, que ven en la protesta una forma de pedir perdón. Pedir perdón a estos muchachos, a nuestros niños, que es la culpa de nosotros, porque nosotros no estamos esperando con cuidado lo que estaba pasando. José Lino vino desde la Florida y se quedó. Ahora ayuda en la cocina. Diariamente se reparten más de 2.000 comidas. La ayuda llega de restaurantes y de donantes anónimos, que envían cheques hasta de 10.000 dólares para apoyar la causa. En cada esquina se respira el ambiente social y cultural de una protesta, donde se ve todo tipo de expresiones. Evelyn es una artista que vino en la primera semana a tomar fotos y se quedó para apoyar el movimiento, porque se siente parte de ese 99% que se levanta contra el 1% de los que llaman ricos de Wall Street. No son gente buena, esa gente lo que quieren es abusar al 99%. Ellos nos abusan, nos pisotean porque no tenemos el dinero y el poder que ellos tienen. Por eso el gobierno tiene que hacer algo, el gobierno tiene que parar, tiene que quitarle el dinero a ellos para que nos den a nosotros, para que haya educación gratis. Julio, ¿quiénes son los que están aquí? Han dicho que son hippies, que son desempleados. ¿Quiénes son? Aquí hay de toda clase de personas. No les voy a decir que no hay un hippie, no les voy a decir que no hay personas que están haciendo drogas, no voy a decirles porque sería mentira porque esos son productos de nuestra sociedad. Y eso es lo que nosotros venimos a cambiar y no los vamos a desplazar como ha hecho nuestra sociedad. Lo que todos se preguntan es hasta cuándo va a durar este movimiento de Ocupa Wall Street. Y ya tuvieron su primera prueba de fuego, la tormenta de nieve de finales de octubre. Ni siquiera la decisión de las autoridades de quitarle los generadores de energía los ha detenido. Incluso han creado su propio sistema. A través de estas bicicletas están generando la energía que necesitan. Voluntarios llegan a hacer ejercicio y a contribuir así con la energía para cargar las baterías. Y es que también tienen su mensaje ecológico, ya que no tienen que usar combustibles, sino energía humana. Ellos hacen ejercicio, ellos cogen ejercicio, que es bueno para el corazón. Y a la misma vez llenan la batería. Ahora tienen su propio periódico como comunidad, que también está en español. No saben hasta cuándo se van a quedar. Eso dependerá del mejoramiento de la economía. Para poner este tema en contexto y analizar las repercusiones del movimiento Ocupa Wall Street, esta noche nos acompañan Julio Rolón, manifestante y activista que forma parte del Grupo de los Indignados de Wall Street, y José Arango, del Partido Republicano de Nueva Jersey. Bienvenido a ambos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Señor Rolón, ¿por qué usted apoya el movimiento Ocupa Wall Street? ¿Y a quién le dirige usted su mensaje de protesta? Bueno, pues básicamente yo estoy en contra de lo que están haciendo nuestras corporaciones. Aquí en Estados Unidos la política está siendo controlada por negocios que tienen fines de lucro, utilizando las leyes que son para proteger al pueblo. Y no han sido utilizadas para eso, sino han sido manipuladas para que nosotros no tengamos estos derechos y se han violado derechos civiles, derechos de ejemplo como el enviomento del ambiente. Ahora bien, ¿y por qué no llevar esa protesta de ustedes frente a la Casa Blanca o al Congreso, que son quienes deciden las leyes de este país? Bueno, pues básicamente ellos están siendo manipulados por estas corporaciones que provienen de Wall Street. Todas las decisiones son hechas corporativamente. Aquí no tenemos un capitalismo como tal, tenemos un corporativismo. Y eso es lo que nosotros, si vamos a hablar de la esencia del capitalismo, no la estamos practicando como se supone que sea. José Arango, este movimiento dice que prácticamente lo que ocurre es que Wall Street tiene mucha injerencia en el gobierno y que las decisiones se están tomando precisamente por la influencia. Es obvio lo que está sucediendo. Es decir, en los últimos tres años y durante los años el Congreso ha dejado a muchas personas desamparadas. Es decir, no ha habido una protección a mucha gente. Ellos tienen el derecho de protestar. Estamos en un país libre donde en la democracia que tenemos todo el mundo tiene el derecho de protestar y decir cómo se sienten. ¿Pero tú apoyas o estás en contra del movimiento? Lo que yo estoy en contra es, se puede protestar en Wall Street, pero hay que protestar en Washington también, porque el problema más grave que hay es que la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos no está tomando las medidas necesarias para proteger a todas aquellas personas que estudian, a todos aquellos muchachos que pagan los préstamos para ir a la universidad. Es decir, la juventud norteamericana se siente traicionada, no solamente por las corporaciones, porque no podemos... las corporaciones están para hacer dinero. Si los políticos se venden a las corporaciones, pues tenemos la crisis que tenemos en estos momentos en Nueva York. ¿Y cómo se puede detener ese tipo de movimiento? Bueno, lo que tienen que hacer es... Tienen que protestar en Nueva York, pero deben ir a protestar al presidente de los Estados Unidos, porque él fue el que prometió, como demócrata, como hombre liberal, como hombre que tenía conciencia, la juventud lo apoyó, y la juventud, las personas que están ahí, la mayoría son jóvenes, jóvenes que se sienten desamparados, porque el gobierno de los Estados Unidos en estos momentos no está haciendo nada para hacer el cambio. Arango, pero también es cierto que él heredó una crisis financiera. El único motivo por qué Obama ha ganado es porque dio un incentivo de un cambio en los Estados Unidos. Y lo que estamos viendo es que el incentivo que él prometió ha sido peor que George Bush. Pero, de nuevo, te reitero, o sea, él heredó una crisis financiera. Él heredó, pero si tú eres el presidente, si yo compro un negocio ahora, y el negocio va mal, y yo prometo que voy a hacer un buen negocio, y que voy a tratar de trabajar y hacer lo mejor que el que se fue, y estás haciendo lo peor que el que se fue, porque en Wall Street no había ninguna protesta cuando George Bush estaba ahí. Señor Rolón, se ha dicho de que muchas de las personas que están participando en este movimiento están desempleados y que prácticamente, o sea, participan de cualquier tipo de protesta que ocurra en la ciudad o en cualquier parte de los Estados Unidos. Pues, básicamente, viendo al comentario que hizo el caballero, él dice que solo son jóvenes. Yo tengo 37 años. Yo me considero joven, pero no creo que soy un joven como él se está refiriendo. Hay personas adultas, tenemos personas de 80, 70 años, como vimos en el proceso anterior. Hubo una señora que, esa señora ya, básicamente, debe tener como unos 70, 80 años. Y a lo que me refería anteriormente, usted, en este momento, ¿tú tienes algún trabajo? Pues, ahora mismo estoy trabajando como outreach, lo que se llama, pues, llegar a las personas, llevar este mensaje, porque nosotros, nuestro trabajo ahora mismo es bien difícil, porque nosotros tenemos que hacer que la gente, lo que aprendió, se dé de cuenta que no es correcto. Muy bien, bueno, se nos termina el tiempo. Muchas gracias al señor Rolón y, por supuesto, a Arango por participar y comparecer aquí en Enfoque Nuevo. Muchas gracias. Estoy orgulloso de estar en una democracia donde puedas protestar. Gracias. El movimiento Cuba Wall Street ya cumplió más de un mes de protestas en el Bajo Manhattan para expresar su indignación por el estado de la economía en Estados Unidos. Las manifestaciones han puesto en jaque a la policía y contagiado a otras ciudades del mundo. Una encuesta revelada por la Universidad Quinnipiac revela que un 67% de los neoyorquinos apoya el movimiento. Escuchemos qué dicen algunos de los residentes de nuestra área. Yo estoy de acuerdo que la protesta continúe porque es una protesta justa para la gente que está de bajos ingresos, que está pagando mucho impuesto y el que tiene más ganancia en el país son los que están pagando menos impuesto. No estoy de acuerdo porque están ocupando el espacio público y es algo que no se debe de hacer en la ciudad. Yo estoy de acuerdo con la protesta, que sigan protestando porque cuando se protesta algo se consigue. Yo estoy de acuerdo de que haya protestantes en el parque por el abuso que hay con el sistema corporal de este país. Aquí no hay igualdad con el rico y el pobre. Incorporamos a este diálogo a nuestro analista político Miguel Pérez. Miguel, bienvenido a Enfoque Nueva York. El presidente Obama ha comparado este movimiento de Occupable Street con el movimiento que desencadenó en la creación del Tea Party, que tuvo una gran influencia en las elecciones presidenciales congresionales del año pasado. ¿Crees tú que este movimiento podría forzar una reestructuración del sistema financiero de Estados Unidos? Puede forzar una reestructuración en Washington. Porque después de todo, los que tienen que hacer las nuevas regulaciones y las nuevas leyes son los congresistas y el presidente tiene que firmar esas nuevas leyes. O sea que la presión tiene que ir a Washington. Al fin y al cabo va a tener que ser Washington el que cambie las regulaciones que se aplican a Wall Street. Pero por supuesto que pueden tener influencia, Jorge. Yo creo que van a tener mucha... Ya la tienen, ya la tienen porque es un movimiento que no se acaba mañana. Esto va a seguir. Era necesario. Porque honestamente cuando el presidente compara con el Tea Party, pues todos hemos comparado con el Tea Party lo que está ocurriendo en Wall Street. Es el otro extremo. Y algunas veces demasiado extremo. Porque hay muchos extremistas entre esos dos grupos que son los que algunas veces nos causan preocupación. A todos los que vemos lo que está pasando o en el Wall Street o en el Tea Party. Ahora, una de las críticas que se ha hecho de este movimiento es que no hay un mensaje claro y definido. Sí se habla de que se quiere reestructurar el sistema financiero. Pero igualmente viene, por ejemplo, el señor Rolón. O sea que también tiene su agenda por la situación del colonialismo en Puerto Rico. Exacto. Y hay muchos otros grupos que tienen sus propias agendas. Entonces se diluye el tema. Y sobre todo en una ciudad como Nueva York, donde tantos tenemos tantas agendas diferentes y queremos ir a un lugar así para manifestar lo que sentimos por esa agenda, por ese tema. Y muchas veces, pues, descarrilamos la misión de esta marcha, de estas protestas, que es los bancos, que son las corporaciones, que es un Washington que ha ignorado la diferencia tan grande que existe entre los progres y los ricos en este país. Ahora, ¿crees tú que sea realmente efectivo el hecho, o sea, de que no tienen una lista de demanda a quién entregárselas oficialmente? Ellos están frente a Wall Street, pero ¿a quién se le entregan esas demandas para que haya realmente se produzca un... Bueno, de nuevo, Wall Street, nadie en Wall Street va a salir a la calle a recibir ninguna demanda de este grupo. Los que van a tener que recibir esas demandas son los congresistas y el presidente para que ellos sean los que cambien las leyes. Gracias, Miguel. Continuaremos conversando contigo aquí en Enfoque Nueva York. Y al regresar a un año de las elecciones, ¿puede el presidente Barack Obama ganar sin los votos latinos? Ya le contamos, no se retiren aquí en Enfoque Nueva York. ¿Está en español? ¿Está en español? ¿Está en español? Buenas. ¿Habla español? Pues claro. Tener acceso a tu cuenta de cheques y a tu banco en tu idioma, eso sí es un paso adelante. Chase. Juntos se puede. O de Lacoste. El espíritu del polo Lacoste. En una colección de fragancias. Si buscas mega música, aquí la tenemos. 97.9 Estación oficial para salsa, merenga y más. Mega. Mega 97.9 Esta es la situación de Luis. Esta es la de Juan. Y esta era la de Raúl. Hasta que conoció Extension Watch. El primer sistema desarrollado para lograr el tamaño que tú quieres y que ellas desean. La mayoría de los hombres en mis videos utilizan Extension para lograr el tamaño que necesitan. Más grande, de una vez y para siempre. Culturas milenarias agrandan sus cueños. Extension Plus. Agranda tu hombría. El sistema totalmente natural. Para lograr mayor medida y grosor. Recuerda, por su potencia y tamaño se mide al hombre. A nosotras nos gustan grandes. Prueba con Extension Plus. Llama ahora. Ordena tu Extension Plus y recibe totalmente gratis Endurance Plus. Y disfrútalo por más tiempo. Para mayor tamaño, Extension Plus. A tu medida. No te lo pierdas. Llama ya. ¿No puede encontrar lo que busque en esa billetera antigua y repleta? Presentando la Luma Wallet. La billetera liviana de aluminio perfecta para hombres y mujeres. Se asombrará de todo lo que le cabe. Tarjetas de crédito, débito, de club, billetes y más. Su construcción de aleación de aluminio la protege del agua y caídas. Ni un pesado camión puede con la Luma Wallet. Lo mejor de todo, no permite que los chips RFID sean leídos, protegiéndolo del robo de identidad. No sabía lo fácil que era que alguien pudiera leer mis tarjetas de crédito. La Luma Wallet me protege. Llama o ingrese a nuestra página para pedir su Luma Wallet por solo 10 dólares. Pídala ahora y averigüe sobre el envío gratis. Como parte de esta oferta especial, duplicaremos el valor. Solo pague procesamiento separado. Recibirá dos Luma Wallets plateadas por solo 10 dólares. También vienen en azul y rojo. Y recuerde, si pide ahora, averigüe sobre nuestro envío gratis. Llama al 1-800-308-2060, pero llame ahora y le regalaremos un bono de la Luma Wallet con todos los pedidos de hoy. Averigüe sobre el envío gratis. Llame ahora. Los manifestantes del movimiento Ocupa Wall Street no son los únicos indignados con las políticas de este país. Los hispanos también expresan su descontento con el actual gobierno por el incumplimiento de algunas promesas de campaña del presidente Obama, como la reforma migratoria y el tan anhelado Dream Man. La pregunta es, ¿podría un candidato ganar las elecciones presidenciales sin el voto hispano? ¿Y sabe usted por qué su decisión es importante para el país y su familia? Luis Alejandro Medina habló con expertos y nos explica. No cabe duda que las elecciones presidenciales del año entrante serán históricas para los hispanos. Primero porque serán más de 12 millones de latinos que podrán ejercer el derecho al voto. Y además, nunca antes el tema de inmigración había sido tan neurálgico en una campaña presidencial. Esos 12 millones que están concentrados en ciertos estados que van a hacer la diferencia, estados como Nevada, Nuevo México, Florida, que son los que van a decidir quién va a ser el próximo presidente, ahí es donde los latinos pueden decidir quién va a ser el presidente. O sea que el voto hispano en estados claves puede decidir quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. De hecho, organizaciones en nuestra área como Tepeyac ya comienzan con su plan de registración de votantes. La idea es motivar especialmente a los jóvenes para que se registren y puedan ejercer su derecho y de paso mostrar más el impacto de la fuerza hispana. Los jóvenes sí son un escenario distinto, que piensan diferente y que no tienen ningún contrato con ningún partido y están como más libres para votar. Podría ser que votaran por el partido republicano también. Teniendo en cuenta la importancia que tendrá el voto hispano en las elecciones presidenciales del año entrante, la cadena Telemundo realizará el primer debate entre los aspirantes republicanos en español en el mes de diciembre y moderado por José Díaz Valar. Los hispanos son tan importantes y que los vulgaros tienen que explicar a ellos por qué ellos tienen que trabajar muy duro para los hispanos. El reto para 12 millones de electores hispanos será hacer la diferencia. Luis Alejandro Medina, Noticiero 47, Telemundo. Continuamos ahora conversando con nuestro analista político Miguel Pérez. En el 2008 los hispanos en Estados Unidos plasmaron sus experiencias en Obama porque prometió una reforma migratoria. Miguel, muchos analistas dicen que definitivamente el presidente tiene que estar bien preocupado. Mira, yo creo que hasta cierto punto nada más, Jorge, porque de nuevo tenemos que ver quién es la oposición. Y para el presidente Obama lo único que tiene que hacer es decir, miren lo que ha ocurrido en los debates republicanos y lo que están diciendo sobre los inmigrantes, lo que están diciendo sobre la comunidad en general, la hispana en general. Hay muchas referencias a ser el inglés, el idioma oficial, que no solamente afectan a los inmigrantes indocumentados sino que a todos los latinos. O sea, que existe una agenda que yo creo que es bastante anti-inmigrante y anti-hispana por parte del partido republicano. Si el presidente Obama puede explicarle eso bien a nuestra comunidad, a lo mejor puede motivar a nuestra gente a que salga a votar como salieron a votar en el 2008. Lo que ocurrió en el 2008 fue que se motivó nuestra gente a votar. Y en este momento no vemos ese ánimo. Y eso es lo que necesita Obama. Para ganar en esos estados que hemos estado mencionando, que necesita el margen de victoria, tiene que motivar al pueblo hispano a salir a votar y eso es lo que no está logrando en este momento. Porque ya hemos visto, Miguel, a nivel nacional que cantidad de hispanos dicen que ya no tienen las mismas esperanzas y la misma confianza en las promesas que está haciendo Barack Obama ahora. Por lo que hemos dicho, la reforma migratoria y el Dream Act. Y en mi columna a esa gente le digo constantemente, ¿por quién van a votar? ¿Por el que prometió y no lo pudo cumplir porque los mismos republicanos se pusieron en el camino? ¿O por el que promete que no lo va a hacer? Porque los republicanos están prometiendo que no van a hacer nada por los indocumentados. O sea, ¿por quién vamos a votar? Vamos a encontrarnos en esa posición los votantes hispanos y vamos a tener que elegir desafortunadamente por el que no cumplió su promesa. Porque por lo menos a lo mejor en el futuro las cumple. Y el otro está diciendo, definitivamente no voy a hacer nada por ustedes. Ahora bien, Miguel, estamos exactamente a un año de las elecciones. ¿Crees tú, o sea, que él podría hacer algo para recuperar y rescatar esa confianza del electorado hispano? Un año nada más. Y no tiene el apoyo del Congreso. Y lo más significante que ha hecho, y yo creo que son tantas las cosas que tenemos en la noticia últimamente que no le hemos prestado suficiente atención, es que ya cambió la política. La administración de Obama ya cambió la política sobre las reportaciones. Tenía el récord de deportaciones. Le ganó a Bush en deportando a Inglaterra. Sí, directamente. Pero ahora ya cambió esa política, precisamente, yo creo que muy tarde. Yo creo que se demoraron mucho en cambiar esa política. Está suavizando. Está suavizando y le está diciendo al Departamento de Justicia, solamente los criminales, no al otro infeliz que te encontraste en camino. Trataron de arrestar a un criminal y encontraron a otro infeliz y a ese se lo llevaron. Ya Obama ha dicho que no quiere que eso pase más. Y yo creo que eso lo va a ayudar y en su campaña él va a hacer énfasis en eso en nuestra comunidad, yo creo. Y nos vamos a enterar un poquito mejor de lo que sabemos ahora sobre esa nueva política. Sin embargo, los republicanos están tratando de lograr y alcanzar el voto también de los hispanos. Sí, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? Estas personas que salen a defender en nuestra comunidad, los que hablan por el Partido Republicano, ¿cómo logran defender a lo que está ocurriendo cuando esta gente se está portando tan mal, estos candidatos se están portando tan mal con nosotros? Cuando hablan de, bueno, pues tenemos que derretirnos en el famoso melting pot. Bueno, eso es una señal a los racistas de este país, diciéndoles básicamente, mira, los hispanos no se quieren derretir porque no quieren perder su cultura y su idioma. Eso es ridículo. Este país no es un melting pot, es una ensalada donde todo el mundo mantiene su sabor. Bueno, Miguel, y hay otra pregunta que queremos plantear y es la siguiente. Si podría Hillary Clinton reaparecer como potencial contendiente de Barack Obama en las elecciones presidenciales del 2012. Muchos dicen que sí. Quédese con nosotros en Enfoque Nueva York. La enfermedad de Alzheimer es así. Ella necesita mi ayuda y su medicación. El Exelon Patch libera el medicamento de forma continua durante 24 horas. Ella usa un Exelon Patch a diario para el tratamiento. No puede modificar la evolución de la enfermedad. Se han informado casos de hospitalización y en raras ocasiones muerte en pacientes que usaron más de un parche a la vez. Los efectos secundarios más comunes del Exelon Patch son náuseas, vómitos y diarrea. La probabilidad y gravedad de estos efectos secundarios pueden aumentar a medida que aumenta la dosis. Los pacientes pueden experimentar falta de apetito o pérdida de peso. Los pacientes que pesan menos de 110 libras pueden experimentar más efectos secundarios. Las personas con riesgo de úlcera gástrica que toman ciertos medicamentos deben hablar con su médico porque los problemas estomacales graves como las hemorragias pueden empeorar. Las personas con ciertas afecciones del corazón pueden sufrir disminución de la frecuencia cardíaca. Siempre que la necesité, ella estuvo a mi lado. Ahora soy yo la que está a su lado. Pregúntele al médico si su ser querido puede probar el Exelon Patch. Visite exelonpatch.com para obtener más información. ¡Muy buenos días! ¿Cómo comienzas tus mañanas? Riquísimo. Si no amaneces con Levántate, no sabes lo que te estás perdiendo. Diversión. ¡Chismes! ¡Qué chisme! ¡Qué chisme! Las noticias más frescas del día. Con Rachel Díaz, Omar Germenos, Azucena Cierco, Ramón Sayas y Daniel Sarcos. Todo lo que necesitas para comenzar tu día. Tus mañanas nunca serán iguales. Levántate. De lunes a viernes a las 7.6 Centro por Telemundo. Aunque la vida te haga pensar que no existen príncipes azules, a veces pasan a tu lado sin darte cuenta. Y eso es lo que precisamente le sucederá a Marisa hasta que muy pronto... Mamá, Cristóbal nos está invitando a Central Park. La vida le demuestra que estaba equivocada. Porque Cristóbal es el hombre con el que toda mujer sueña. Incluso una maid en Manhattan. Muy pronto por Telemundo. Ese sobre, ese paquete que le llega a su casa, ¿fue revisado? ¿Es seguro? Por primera vez en televisión vea cómo se detecta y confisca lo ilegal. Por correo no lo envíe. Mañana a las 6. Simplemente depositas así. Sin sobres, sin papeles. Pone los cheques y el efectivo. Así, sin nada. Y pum, tienes el recibo. Y además, organiza los depósitos solito. ¿Sí? Escanea los cheques y te imprime una copia. ¿Y te imprime una copia en el recibo? Ya lo sé. Cajeros automáticos Deposit Friendly de Chase. Que te permiten depositar con seguridad y rapidez. Eso sí es un paso adelante. Al Rojo Vivo, de lunes a viernes a las 5, 4 Centro por Telemundo. Gracias por continuar con nosotros en Enfoque Nueva York. Mañana sale al mercado la más reciente edición de la revista Time con la secretaria de Estado Hillary Clinton en la portada. En la publicación, una encuesta refleja que Clinton le ganaría a todos los aspirantes republicanos si fuera candidata. A Mitt Romney le ganaría 55% a 33%. A Rick Perry, 58% a 43%. Y a Herman Cain, 56% a 34%. Y aunque ella ha dicho públicamente que no tiene aspiraciones, tal parece que los electores sí lo desean. Miguel, la pregunta es, ¿podría Hillary Clinton reaparecer como una potencial contendiente de Barack Obama en las elecciones presidenciales por el Partido Demócrata? Honestamente, Jorge, lo dudo mucho. Ella ya ha dicho que está con el presidente, que apoya al presidente. Han habido rumores, sobre todo porque Hillary ha salido un poquito más arreglada últimamente, ¿no? Y es un makeover, como le dicen, y luce muy bien. Pero al mismo tiempo, no creo que es posible que ella se postule ahora y dividir el Partido Demócrata como lo causaría si ella se postulara. Esa división tan grande que ocurrió hace unos años entre ellos dos, al Partido Demócrata no le conviene eso en este momento y no creo que ella se atrevería. Bueno, Miguel, ¿y quién tú crees que puede estar detrás de este tipo de campaña o de propuesta? Yo creo que la revista Times se ha pasado porque, honestamente, deben dedicarle a esa primera plana a cosas más importantes, a otros temas más importantes porque están de nuevo. Es como si pusieran una foto de Superman en la primera plana y dijeran, bueno, ¿y qué pasaría si Superman corre contra Obama? Sabemos que Superman no existe y no va a correr contra Obama. Yo creo que los chances de que Hillary corre contra Obama son más o menos los mismos. Pero entonces, ¿tú crees que no es nada del Partido Republicano que estén tratando de llevar este mensaje? No, no lo creo, no lo creo. Únicamente que estén tratando de dividir al Partido Demócrata, pero la mayoría de los demócratas no se creen ese cuento. Ahora, Miguel, como bien sabemos, en el 1980, justamente Jimmy Carter se le retó la nominación presidencial por el entonces senador Ted Kennedy y se dividió el partido. Y aunque Jimmy Carter ganó, justamente después, en las elecciones, perdió contra Ronald Reagan. Y recuerda que comenzó mucho antes que Ted Kennedy desde un principio dijo y criticó a Carter por mucho tiempo y desde un principio insinuó que se iba a postular. O sea, que es muy diferente a lo que está ocurriendo ahora que tenemos a Hillary Clinton, que es la secretaria de Estado, sigue siendo la secretaria de Estado de Obama. Ella no va a hacer eso. En mi opinión, no creo. Bueno, Miguel, muchas gracias. Continuaremos conversando y analizando este tema, por supuesto, en Enfoque Nueva York y en Noticiero 47. Gracias por tu presencia y gracias a ustedes por acompañarnos en este primer programa de Enfoque Nueva York de Telemundo 47. Yo soy Jorge Ramos y les espero en nuestra próxima cita en el mes de diciembre. Tengan todos... Gracias. Gracias. Gracias.